La luna, el planeta que rige el día, estará hoy repotenciada por una constelación de estrellas y una configuración astrológica excelente, porque Marte entra en la casa de Acuario y Neptuno sigue en una elongación, transitando hacia la casa de Neptuno y bueno, ya celebramos la Navidad y muchas fueron las peticiones al Hijo de Dios. Lo que sigue ahora es prepararse adecuadamente para recibir el nuevo año, las finanzas, la salud, el amor, son factores que estamos obligados a fortalecer y de eso voy a hablarle en estos días poco a poco, pero con seguridad y con la iluminación de los astros en el amor. Muchos fueron los que no pasaron esta fecha tan especial teniendo a su lado a ese ser que por alguna razón perdieron. Sin embargo, mientras que haya un alito de vida, se debe de seguir luchando por conquistar o reconquistar a esa persona que les tiene en el corazón justamente herido. Dentro del tratamiento de preparación para recibir el nuevo año hay cosas muy especiales que se pueden hacer para recuperar el amor perdido, simplemente háganme una llamada que con gusto les diré que deben de hacer. Lo importante es reconocer que por amor no debemos de fallecer. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, escuchemos a continuación qué nos dicen los astros para el día de hoy. Aries, ya solo quedan seis días para recibir el nuevo año, pero ese nuevo ciclo de 365 días debe ser mejor que el que estamos a punto de concluir. Opciones habrá para estos nativos que están regidos por Marte y lo importante es no dejar pasar más tiempo para realizar el tratamiento de depuración muy necesario para que el 2024 le sonría en el amor. Muchas reconciliaciones se lograron en Navidad y no pocas se pueden seguir logrando, pero no pueden bajar la guardia en ningún momento. Así que ánimo y nada de nervios, Tauro. Laboralmente la jornada les pudiera parecer pesada a la mayoría de estos nativos que están regidos por Venus, pero eso obedece que en la mayoría de los casos no han iniciado todavía el tratamiento de depuración para poder neutralizar las malas víbaras en el amor. Algunos estarán muy sensibles y eso les tiene muy encerrados, pensativos y, por qué no decirlo, hasta preocupados. Manejen el conflicto con calma, con armonía y prudencia. Los solteros deben de evitar romance con aquellos nativos que pertenecen al elemento fuego porque se van a decepcionar. Géminis, según la posición del sol, lo más importante para estos nativos que están regidos por Mercurio es ponerle orden a las finanzas para que puedan planificar el futuro y evitar pasar el año con deudas. Según la carta natal, para el 2024 se vislumbran cosas muy positivas, enhorabuena, que deben de capitalizar y analizar desde este preciso momento. En el amor, procuren vivir el presente, olvídense del pasado y confíen más en la pareja y en lo que les depara la vida. Los separados tendrían éxito si llegaran a actuar con calma y prudencia. Cáncer. El trabajo es algo que, según Neptuno, hoy no pueden descuidar algunos de estos nativos que están regidos por la luna. Máxime. Si son independientes, el dinero está ahí, al alcance de sus manos, y lo van a recibir. Pero procuren ser metódicos y prudentes al gastar el dinero en el amor. Con el apoyo de Venus les irá muy bien. Sí, asumen una actitud mental positiva. Nada es imposible de alcanzar en esta vida si se lucha como se debe hacer. Con referencia a los solteros, no les conviene apresurarse en la conquista porque pudieran equivocarse. Leo, esa cuadratura de 39 grados entre la luna y el Saturno me dice a mí que muchos de estos nativos que están regidos por el sol se encuentran en este momento rodeados de energías negativas y que deben de neutralizarlas porque estas no aportan nada positivo a la vida del ser humano en el amor. Concéntrense en la relación, traten de acercarse más a la pareja y dejen a un lado esa vida robotizada que han venido manejando. La pareja tiene derecho a todo. Para algunos separados que le fallaron a la pareja varias veces, pues la reconciliación está difícil, pero nada es imposible. Virgo, pensar en viajar es algo muy loable. Además, muchos de estos nativos que están regidos por Mercurio lo necesitan, pero las finanzas no les permitirán hacerlo con libertad y tranquilidad porque además no les conviene seguirse endeudando más de lo que ya están en el amor. Muchos estarán actuando de manera egoísta y siguen corriendo ese riesgo de ser abandonados porque la pareja no es un mueble más en el hogar. En algunos casos, esa indiferencia obedece a la existencia de una tercera persona. Lípara. Júpiter, en una elongación, le sugiere a la mayoría de estos nativos que están regidos por Venus tener cuidado ahí en el plano laboral porque posiblemente tengan que tomar decisiones muy delicadas para garantizarse en esa estabilidad laboral y económica que tanto o afanosamente buscan todos los días y a cada momento en el amor. Algunos tendrían que planificar las cosas de una manera más realista, más práctica, dejando a un lado la rutina y la poca dedicación de tiempo hacia la pareja. A nivel de la salud, esos problemas a nivel sexual o prostático no los pueden descuidar tanto. Consulten a su médico. Escorpio, muchos de estos nativos y nativas regidos por Marte creen que no es necesario hacer algo para enderezar la suerte. Están terriblemente equivocados. Sin embargo, son las malas energías las que no los están dejando avanzar, ni frente al trabajo, ni en los negocios, en el amor. Muchos son los que deben de mejorar la comunicación, tanto ellos como ellas, con la pareja. Mucho celular, demasiada tele y la pareja a la espera. Y esos seres que actúan así con indiferencia y que son psicorrígidas, vienen a quejarse porque la pareja finalmente les abandonó. Sagitario, en las postrimerías de este 2023, a alguno de estos nativos que están regidos por Júpiter, les llegan nuevas opciones de trabajo. El punto es que no les conviene esperar mucho tiempo para tomar una decisión. Piensen en la debilidad de las finanzas, en el amor. Les había yo dicho que en muchos casos el mejor regalo de Navidad que esperaba la pareja era el compromiso de una fidelidad plena y total. Pero en algunos casos eso no se dio. Nunca se comprometan si es que no piensan cumplir de corazón. Capricornio, hoy es Navidad y muchos se encuentran en casa, otros estarán viajando. La única sugerencia por parte de Neptuno es que sean prudentes con los gastos. No traten de aparentar eso que ustedes no son, porque primero está cubrir las necesidades personales y del hogar, como la renta, el carro, por favor, y la remesa de la casa. En el amor, muchos deben de tener mucho cuidado con las palabras, al dirigirse a la pareja e incluso también a los familiares y ante las amistades. Hay gente que no se mide y abren esa boca sin pensar. Si no se controlan, pudieran pasar un mal rato. Así que celebren en Santa Paz. Acuario, mientras que descansan y celebran la Navidad, muchos de estos nativos que están regidos por Urano no se pueden descuidar, no deben tampoco de hacerlo. Muchos deben de analizar cómo van a sacar ese proyecto o ese trabajo que quedó estancado. Así que ánimo, que todo se dará con éxito en el amor. Cuando la pareja está en conflicto, los dos deben de aportar soluciones para que la relación marche como se debe, en paz, en armonía y en total comprensión. Frente a la salud, traten de evitar el exceso del alcohol y el tabaco y de esas viandas, porque eso es perjudicial. Pisis, posiblemente y debido a la celebración de la Navidad, algunos de estos nativos que están regidos por Neptuno se reunirán con familiares y amigos. Sin embargo, en estas celebraciones se debe de tener cuidado con todos los excesos y con todas las tentaciones en el amor. Muchos deben de tener en cuenta y no olvidar que la infidelidad es un plan que algunos deben de desechar de su mente. En el caso de los solteros, las opciones serán múltiples, pero algunos tienen averiada la chacra del amor. Mis amigos y mis bellas y hermosas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que como astrólogo lo escribí. Basado en el movimiento de los astros, lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Una vez más, aprovecho la oportunidad para recordarles, no olviden visitar mi página de Facebook, bajo astrólogo Alberto Roy, también mi canal de YouTube y suscribirse. Al despedirme, lo de siempre, les deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad y que tengan un excelente inicio de semana. Mil felicidades.